A quien corresponda. El inodoro es el símbolo de nuestro fracaso como humanidad. A veces me sorprendo de que a los líderes mundiales les chupo un huevo el calentamiento global o la gente que se muere de hambre, pero después recuerdo que siguen tirando sus desechos en un fuentón de cerámica como hace 4000 años y entiendo todo. Pensá que en el siglo XIX se hicieron los últimos avances en esta tecnología. Teníamos todo para ser una especie próspera. En ese entonces acabábamos de conocer electricidad y faltaban 100 años para que se descubriera internet. Digo, ¿qué nos pasó? ¿En qué momento debíamos el foco? ¿Por qué llegamos a tener una app para ver cuán feo vamos a ser de viejos pero se nos sigue salpicando el culo cuando nos sentamos a cagar? La gran innovación de aquel momento, con la que sentimos que el trabajo estaba terminado, fue incorporar un tubo doblado en U entre el receptáculo de la mierda y el desagüe, donde se deposita una porción de agua limpia que lella al caño y el exterior. Eso le valió el nombre de inodoro. El sistema llamado sifón no es más que una diferencia de presiones y lo heredamos de los arcaicos y acueductos romanos, la civilización que más retrasó el progreso de la ciencia junto con los cristianos. El inodoro es deficiente por donde se lo mire, está mal parido desde el comienzo, ni siquiera es bueno cagar sentado porque el vaciado del recto es ineficiente y parece que eso puede generar infecciones y otras enfermedades. La manera recomendada para los primates es en cuclillas, posición en que la espalda se mantiene recta, así que tranquilamente se podría decir que un orangután aprendiera al baño y nosotros no. Además, a esta altura de la historia, cuando apretás el botón deberían salir pistolas hidrolavadoras para dejar la cerámica impoluta, pero sin embargo nos conformamos con descargar 15 valiosos litros de agua potable encima, que a un buen sobrete no le hacen nada, queda ahí esperando la segunda, mientras te mide desafiante como diciendo, ¿te pensás que hay mucha diferencia entre el sexo anal y yo? Y si el sistema de la cadena fuese al menos presentable, capaz me la bancaría, pero ni siquiera. Adentro de la mochila son todas piecitas de plástico que solo sirven de homenaje a la antigua industria china, ni se gastaron en ponerle nombres, y encima vos, tontito, te parece que se pueden reemplazar con alambre y terminás fabricando un automata analógico que habita tu cisterna y consigue joderte de muchas maneras, hasta psicológicamente, pero no logra evitar que rebalse. Es realmente triste presenciar la vergüenza de esas pobres amas de casa, de las publicidades machirulas por sus cenodoros con zarro, y cómo tienen que recurrir a una animación pedorra de un superhéroe que habla en neutro para salvar su dignidad. Me niego a contarle a mi nieto que ya existía Zoom, pero que limpiábamos la cerámica con un cepillo llamado Rascaca, que viene del latín Rascacus Miertae, y lo apoyábamos en un vasito donde se acumulaba el agua sucia. Ni hablar de cuando dos herramientas ineficientes se encuentran, y en ese sentido no hay órgano más defectuoso que el pene humano. No recuerdo una vez en mi vida que no haya mirado el borde, no hay caso. O el chorro muy ancho, o rebota demasiado fuerte contra la agüita, o dibuja una trayectoria indescriptible, o se te suelta de las manos y flamea libre como una bandera empapando todo lo que se interpone en su camino. Encima tenés que aguantar que tu pareja te trate de tarado, porque es imposible explicar que prestaste atención todo el tiempo, que estuviste concentrado, pero que igual se aplicaste todo el baño. Y eso que nosotros tenemos videz, piensen que los europeos y norteamericanos primer mundistas se conforman con desparramar un poco para no mancharse tanto la ropa interior. Y después exigimos más derechos, ahora que lo pienso el inodoro es como la democracia, es lo único que tenemos. Así que si sos ingeniero, inventor o simplemente solidario, te pido por favor que dejes de leer boludeces y hagas algo al respecto. Y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!